... ...José lleva muchos años cultivando su huerto en Nariño... ...le viene de familia... ...antes estos puerros eran para casa... ...ahora tienen otro destino... ...la nueva conservera de Alacón... ...en ese momento pues hicimos un llamamiento... ...los agricultores de la zona... ...tanto Alacón, Oliete y los otros pueblos cercanos... ...y la verdad es que tuvimos muy buena recepción... ...tanto así que bueno, hoy en día... ...ya estamos recibiendo puerros... ...de los que han cultivado nuestros agricultores... ...y además tienen una calidad estupenda... ...la verdad es que en cuanto a lo que es el largo del puerro... ...lo que es el grosor del puerro... ...está perfecto para lo que son nuestras conservas". En este asador, dando vueltas y poco a poco... ...se asan los puerros... ...con un ingrediente especial... ...la leña de olivo. "...cada uno de los productos tiene un tratamiento diferente... ...pero bien es cierto... ...que la base para el asado de todos... ...viene desde lo que son nuestros olivos... ...es algo, a ver, que todo viene de la zona". Después de alcachofas y puerros... ...hoy han empezado con la producción de pimientos de piquillo. Presentación lleva haciendo este trabajo desde 1998... ...cuando junto a su marido fundaron la conservera. Después de años parada, ahora ayudan a los nuevos gerentes. "...nosotros hemos sido los que hemos empezado enseñándoles y tal... ...para que no se pierda y que sepan cómo se hace... ...de la manera que lo hacemos nosotros... ...que es una manera pues eso, artesana totalmente... ...y diferente a lo que se vende por ahí. Pues ahora estoy en el proceso de pelar... ...de quitarles la piel... ...porque la piel de los pimientos de piquillo... ...es muy dura y no se puede comer... ...entonces estoy limpiándolos... ...para después meterlos con aceite de oliva en botes". "...el aceite con el que nosotros producimos nuestras conservas... ...pues también es de la zona... ...lo producimos en Oliete, en la almazara de Apadrina 1 Olivo... ...y pues eso es lo que le da además... ...el toque gastronómico final y precioso... ...a todo lo que son nuestras conservas". ¿Y cómo son estos productos, presentación? "...los mejores del mundo... ...no lo digo yo, me lo han dicho... ...me lo han dicho cocineros... ...me lo han dicho... ...o sea, la gente experta... ...las mejores conservas del mundo... ...podrá haber a lo mejor con aceite y tal... ...pero como las hacemos nosotros... ...no hay... ...no hay...